El Club Mineros mantiene su compromiso y orgullo de ser el equipo de Zacatecas y ahora, en un hecho histórico, tendrá su primera pretemporada en Estados Unidos. Como un trabajo en conjunto entre la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y el Club Mineros, la pretemporada tiene por objetivo acercar a la institución a los paisanos, de tal forma que los dirigidos por el estratega Nacho Castro, afrontarán dos duelos amistosos en los cuales los Vinotinto esperan contar con el gran apoyo de la comunidad zacatecana. El primer duelo se realizará el 28 de junio en South Bend, Indiana, sede de concentración del equipo, ante Northern Indiana FC, en el Licton Stadium en punto de las 7 p.m. hora local. Posteriormente, el 1 de julio, los mineros visitarán al River Light FC, sobre el Spartan Athletic Park, también en punto de las 7 p.m. hora local de Aurora, Illinois. Como institución, como proyecto, tener presencia en Estados Unidos, atendiendo que Zacatecas es un estado binacional y entendiendo que se tiene una oportunidad de mercado muy fuerte, obviamente que es muy satisfactorio para nosotros poder llevar al equipo, estableció el director deportivo del club, Luis Gil. De igual manera, adelantó que en el itinerario se prevé tener convivencia de los jugadores con la comunidad, así como visorías para el gran talento que existe en dicha región del país. Asimismo, agradeció la gran disposición y trabajo también por parte del diputado migrante José Juan Estrada Hernández, enlace importante para que esto fuera posible. Además, detalló que allá son doblemente zacatecanos. El mercado de la nostalgia es algo muy importante y por ello han buscado el acercamiento y estos últimos años lo han tenido, agregó Estrada Hernández. También señaló que va a hacer un parteaguas esta participación de mineros en Estados Unidos. Qué bueno que han hecho esta sinergia. Así, mineros sigue mostrando su compromiso, pues tras 10 años de fundación, será la primera ocasión en la que la pretemporada es en la Unión Americana y es bajo Grupo Islo, siempre con la visión de enaltecer la identidad zacatecana. Gracias.